Empezamos con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, con las unidades locales de seguridad vial, la SULOCED y las Juntas Departamentales de Drogas, coordinando con los gobiernos departamentales en todo el país. Y bueno, hicimos una gran apuesta de trabajar en la previa de la Noche de la Nostalgia durante todo agosto y en todo el país. O sea, algo bien distinto porque lo que veníamos haciendo era trabajar bien intenso la semana previa, el 24 de agosto, y este año hicimos una planificación estratégica para hacer este escala país. Exacto. Entonces ahora también se trabaja con el tema de prevención y que la gente sepa que no puede conducir, sobre todo bajo efectos de alguna droga o alcohol. Exactamente. Con UNACED trabajamos con este binomio de conducción y consumo, pero en la Junta Nacional de Drogas lo que intentamos hacer es pensar que, con UNACED, pensar que ese 24 de agosto, así como cualquier otro día del año, la gente sale mucho, sobre todo de viernes para el sábado y el sábado para el domingo. Y bueno, lo que nosotros queremos hacer es llegarle a la gente con un mensaje de cuidado, pero que no sea un mensaje ni represivo ni abstencionista, sino que, bueno, logremos concientizar a través de una experiencia como esta que estamos viviendo, que es una experiencia lúdica, vivencial, que intenta simularte los efectos que nosotros de repente le podemos transmitir a la gente de forma verbal, pero cuando la gente lo vive, nos ha transmitido que le queda mucho más el mensaje que de repente solo a través del diálogo.